Hablaremos sobre el fomento de las competencias y la creación del empleo, desarrollo de capacidades en el mercado local. Aquí tendremos de moderador a Dennis Deluc, especialistas de APP para América Central del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, por favor, la tarima es de ustedes. Perfecto. Bueno, bienvenidos a nuestro panel, Fomento de la Competencia. Y creación de empleos, generación de capacidades en el mercado laboral. Muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Muchas gracias a los panelistas. Antes de presentarles, voy a generar una pequeña introducción sobre el contexto del panel con la idea de introducir los temas importantes que vamos a comentar en este panel. Finalmente, desde la pandemia, desde el COVID, la situación en términos de mercados laborales se ha vio bastante afectada. En realidad, hubo una perdida de 49 millones de empleos después de la devastadora pandemia y al final de 2022 solamente se han venido recuperando casi unos 45 millones, faltando unos 5 millones por recuperar. Eso ha llevado la tasa de desempleo a finales de 2021 a unos 10% más o menos, que es lo que hemos visto de lo más alto en las últimas dos décadas. Entonces, antes de la situación, es importante que el sector público y el sector privado se unan para generar empleo y para crear nuevas capacidades dentro de los mercados laborales en la región. Eso, sobre todo que ahora venimos en un contexto económico complicado, posibles recesión, también los gobiernos han generado muchos gastos en los últimos años para salir de la pandemia y hay una situación fiscal consterniente. Entonces, en este contexto, las asociaciones público-privadas se vuelven una herramienta eficiente para generar inversión pública. Los gobiernos lo utilizan para generar inversión pública que en su turno genera el empleo y crecen los mercados y permiten sostener la economía en ese relanzamiento. Eso es justamente lo que queremos tratar de conversar en este panel, saber cuáles son las herramientas que tienen los gobiernos para generar capacidades en los mercados laborales, locales y regionales, sobre todo a través de herramientas, como lo acabo de decir, las APPs, que si son bien utilizadas, generan valor por dinero a los estados y por la naturaleza de los contratos de largo plazo, pueden generar más y mejores empleos a largo plazo. Eso, sobre todo, en un contexto en donde los contratos, también por su naturaleza, relacionados con la remuneración por desempeño, permiten a las empresas adicionalmente generar más y mejores empleos, generar empresas y empleados más productivos. Hay incentivos específicos en los contratos. En ese sentido, hablaremos de generación masiva de empleo a través de los grandes contratos de infraestructura. Con Rafael, la idea es entender cómo la inversión extranjera trae nuevos proyectos grandes de infraestructura y nuevo conocimiento que se va a trasladar a las MIPIMES locales en las regiones y ver exactamente cómo ese proceso ocurre. Vamos a ver a través de la tecnología con Daniel, sobre todo en el sector salud, cómo esto puede, a través de los contratos PP, que justamente genera incentivos particulares en traer nuevas tecnologías en la región, actualizarse siempre con lo último, con un objetivo, obviamente, de ser más eficientes y de proveer el servicio público de la mejor manera. Y entonces, la necesidad por las empresas privadas de generar capacidades en los empleos locales también sobre las nuevas tecnologías. Finalmente, con Cristina y Carlos, veremos más bien temas asociados a políticas públicas, a asociaciones públicos privadas para el desarrollo, en el cual veremos herramientas en las cuales el sector público puede utilizar para generar capacidades de reskilling, upskilling en los términos complejos de esa erga laboral que se utiliza y, sobre todo, para generar un match, un link entre la oferta y la demanda en ciertos mercados laborales. Sin más, procedo a presentar a nuestros panelistas. Daniel Kerup, bienvenido. Daniel es actualmente gerente general de la empresa IBT Group en Perú. Estudió economía y, posteriormente, realizó un envío en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como director en Sociedades Operadores Callado Salud y VMT Salud. Como gerente general de IBT Group, desde 2010, Daniel ha liderado numerosos proyectos con un equipo de aproximadamente 3.700 empleados. Se destacan proyectos de APPs en el sector salud, construcción y equipamiento de hospitales, centros de salud para la autoridad de la reconstrucción con cambios, así como otros proyectos de infraestructura e edificaciones en Perú, como colegios y coliseos. Bienvenido, Daniel. Luego, tenemos a Rafael Ertz. Buenos días, Rafael. Rafael es actualmente vicepresidente de estructuración de la financiera de desarrollo nacional en Colombia. Rafael es economista con especialización en finanzas internacionales. Inició su carrera profesional en el Banco Mundial en temas relacionados con la provisión de infraestructura y servicios públicos para el sector privado. Trabajó también en el gobierno de Colombia como jefe de las unidades de desarrollo empresarial e infraestructura del Departamento Nacional de Planación y posteriormente ocupó varios cargos ejecutivos en el sector energético como vicepresidente ejecutivo en PetroColombia, gerente país de TransCanada Pipelines, vicepresidente ejecutivo de CITC Energy en Estados Unidos y más recientemente se desempeñó como presidente de la empresa minera Anglo-Golashanti en Colombia. Bienvenido, Rafael. Cristina López. Cristina López, bienvenida. Abogada, es socia de Lobil, abogados. Es abogada de la Universidad de Oviedo y cuenta con un LEM en la Universidad de Warwick. En Lobil dirige los equipos de revolución de conflictos, litigio, arbitraje nacional e internacional y asesora en materia de arbitraje internacional bajo los reglamentos del CECAP, el CCI, el CIADI, entre otros. Cristina ha sido reconocida por las prestigiosas revistas internacionales Chambers & Partners, The Legal 500, Who is U Legal, por sus méritos en negocios y conflictos internacionales complejos. Cristina tiene como especialidad liderar equipos en casos de alto perfil en infraestructura, logística, financiero, inmobiliario, energético, telecomunicaciones y representación de estados y tiene experiencia en arbitraje nacional e internacional. Bienvenida, Cristina. Y terminamos con Carlos. Carlos Andrés Rodríguez, actualmente director de Comunicación y Asuntos Públicos en Aliarse, una organización que impulsa iniciativas público-privadas como herramienta para el desarrollo sostenible. Es egresado de la maestría en Administración de Empresas de la Universidad Latina y licenciado en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Carlos ha trabajado en Instituto de Fomento y Asesoría Municipal como asesor de Presidencia Ejecutiva. Además, ha trabajado en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asamblea Legislativa de Costa Rica y Olsim Costa. Carlos es experto en Asuntos Públicos, Incidencia, Cooperación Multisectorial y Comunicación con amplia experiencia en el sector público y privado. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. Bueno, sin más, empecemos entonces con las preguntas a nuestros panelistas. Empezamos contigo, Rafael. Teniendo en cuenta el rol de la FDN en la estructuración de proyectos de infraestructura en varios sectores y la relevancia de las APPs en la generación masiva de empleo, ¿podría señalar cuál puede ser el papel de la inversión privada el papel de la inversión privada en los proyectos de infraestructura para generar capacidades y conocimiento en la mano de obra local? ¿Y cómo se puede facilitar la transferencia de conocimiento para asegurar un impacto duradero en el desarrollo de Colombia? Perfecto. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá. Gracias al Grupo BID por esta invitación y a ustedes aquí por poderlos acompañar. Quisiera comenzar tal vez respondiéndote para quedar bien con el nuevo presidente del BID diciendo que precisamente las APPs no solamente, y los proyectos de infraestructura no solamente tienen papel en la generación de empleo que es lo que nos convoca acá sino por su rol anticíclico son dinamizadores del crecimiento económico en general y tienen un papel importante que adicionalmente a la generación de empleo implica también una reducción potencial de la deuda a pesar de la creación de estos proyectos por sus mismos mecanismos de ingresos y de pagos y por otro lado una mejora en la prestación de servicios que son los elementos que tantas veces ha mencionado el nuevo presidente del BID entonces quiero quedar bien con él haciendo esta introducción. Ya hablando sobre los temas que tú mencionas estos proyectos de infraestructura y de APP son proyectos complejos por su tamaño, por sus necesidades son normalmente proyectos que obviamente no son proyectos simples y en ese sentido implican la incorporación de nuevas tecnologías en el caso colombiano por ejemplo lo estamos haciendo con la reactivación del sector férreo tanto de carga como de pasajeros en los sistemas metro ferroviarios el metro de Bogotá y de Medellín y proyectos por ejemplo como distritos de riego que es la infraestructura agrícola en ese sentido no solamente implican generación de empleo sino precisamente lo que tú decidas referencia y es la incorporación de capacidades y conocimientos a la economía local yo creo que hay ejemplos específicos de qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo que son por ejemplo BIM que es un método de diseño de tecnologías que hoy por hoy se está incorporando en Colombia en los proyectos que estructura la FDN y que estamos trabajando con otras entidades del gobierno nacional y más recientemente en español moderno Digital Twins que son tecnologías que implican presente la transferencia de conocimiento de frontera a la economía local y eso tiene una doble función porque no solamente implica la incorporación de capacidades y conocimientos sino mayor y mejor eficiencia en la ejecución de los proyectos ahora cuando hablamos de ese traslado de capacidades yo pienso que eso no requiere la introducción de cláusulas u obligaciones contractuales muchas veces ese es el tema sino más bien lo que requiere es un entorno donde se crea la posibilidad de generar oportunidades y capacidades para que esas tecnologías se puedan dar y porque es probable que el sector privado lo haga por el mismo incentivo de obviamente cumplir con un cronograma de reducir los costos y ampliar los ingresos va a haber un interés en incorporar esas tecnologías que implican mayor eficiencia y mayor capacidad de ejecución de los proyectos ahora ¿por qué incorporarlos en la economía local y a profesionales locales? porque normalmente pues son una capacidad de incorporación de las tecnologías con conocimiento de la economía local de la idiosincrasia del país porque son profesionales que cuestan menos porque ganan en la moneda local y porque son profesionales que van a permanecer en el tiempo en ese sentido entonces implican posiblemente un menor costo y una mayor eficiencia tú mencionaste un tema al que quiero hacer referencia y es las MIPIMES esas tecnologías lo que implican es que no solamente son un tema de generación de empleo sino de poder subcontratar con empresas especializadas a nivel local esos aspectos son MIPIMES que claramente tienen que especializarse en esos sectores en esas tecnologías pueden servir de puente precisamente en ese marco y por último decir que lo que implican estos proyectos entonces no son solamente un tema de conocimientos y de capacidades sino de dinamizar las economías locales y regionales el proyecto por ejemplo del tren de cercanías del Valle del Cauca que conecta a Cali con otros pueblos cercanos implica dinamizar a la región que tal vez más se vio afectada por la pandemia y por el estallido social en ese sentido yo creo que estos proyectos son un ejemplo de cómo se pueden transformar los proyectos de APP hacia un tema de incorporar tecnologías y conocimientos de punta en los grandes proyectos de infraestructura Rafael muchas gracias por tus valiosos insights ahora Daniel Daniel cuéntanos con tu experiencia en asociaciones público-privadas en el sector de la salud ¿cómo ve el papel de las APP en la creación de mejores oportunidades de empleo y fortalecimiento de capacidades en el sector de la salud? ¿podrías por ejemplo compartir con la audiencia alguna iniciativa exitosa de APP que ustedes pues hayan hecho y haya sido clave para el desarrollo y haya generado empleo y fortalecimiento en capacidades locales o ha mejorado las condiciones laborales en las comunidades donde se desarrollaron? Bueno muchas gracias quería empezar agradeciendo al BID y a ti Denis por la invitación a participar en el foro en este foro tan importante la verdad es que es un privilegio y bueno ya pasando directamente a la pregunta yo creo que en general las APP sean de salud no sean de salud en Perú o en cualquier zona de la región son muy conscientes de la importancia del trabajo formal algo que lamentablemente no se da siempre pero yo creo que la ruta que están siguiendo las APP está bien clara y están asumiendo esa responsabilidad pero yo creo que esa es la base yo creo que luego hay mucho más el trabajo que se está haciendo con los equipos hoy en día por ejemplo que tenemos tan a la mano las redes se puede ver como las distintas APP están haciendo un trabajo de cultura corporativa con todos sus equipos como están trabajando tanto el tema de la formación o sea yo creo que va mucho más allá para hacer un sentimiento de equipo una marca empleadora tenemos muchos casos de APP que incluso están en Great Place to Work yo creo yo creo que esa parte que están trabajando es realmente importante sobre todo para ese sentido de pertenencia y porque al final es la cara visible en las APP luego por otro lado pues bueno como estabas preguntando también el tema local el tema local es fundamental aquí nosotros por ejemplo si te puedo comentar que hemos hecho varias ferias laborales sobre todo cuando empezábamos cuando teníamos que contratar gente lo importante era que pudieran venir a trabajar con nosotros gente de la zona no solamente para que pudieran conocer los proyectos porque al final estamos otorgando salud a esa parte de la población pero que además ellos puedan ser partícipes de ese logro que puedan estar con nosotros vinieron muchísimos profesionales gente que a lo mejor antes no había tenido un trabajo formal algunos más especializados otros menos especializados y eso lo que ha conseguido es que en las dos zonas en las que estamos trabajando ahora que son Callao y la zona de Villa María del Triunfo realmente haya mucho agradecimiento por la labor que están realizando y que en parte la están realizando ellos mismos porque viven ahí y luego también han sido zonas que a veces son un poco más humildes que han estado muy afectadas por el COVID y nosotros sin lugar a duda y sobre todo viniendo del mundo de la salud que nos ha dedicado a trabajar quizás el doble hemos podido mantener a todos 100% en planilla yo diría que ni siquiera hemos mantenido al 100% hemos tenido un 110% porque hemos tenido que contratar mucha más gente bueno porque había también gente que estaba afectada por el COVID y todo y eso nos ha permitido poder crecer poder expandir el modelo y luego que incluso como sabes en el sector de la salud que hay unas en Perú por ejemplo son 150 horas que trabajan normalmente la gente los profesionales asistenciales trabajan en otros sitios entonces están llevando el modelo los procesos los están llevando a otros hospitales y yo creo que eso genera mucha apertura para no ser simplemente dos islas sino para que podamos trabajar un poquito más amplio con todos Ahora Carlos Carlos cuéntanos un poquito las APPs no son los únicos mecanismos de colaboración multisectorial ¿verdad? Como representante de Aliarse una organización especializada en alianzas público-privadas para el desarrollo ¿qué estrategia han implementado para potenciar los programas transformadores de empleo que se alinean con la responsabilidad social y la sostenibilidad? ¿Cómo pueden vincularse estas experiencias de las APPD con las APPs? Perfecto Bueno muchísimas gracias al grupo BID por la invitación primero pasando a la pregunta creo que hay que empezar por distinguir lo que nosotros llamamos APPD o APPs para el desarrollo lo que podemos decir es que las asociaciones público-privadas las asociamos a proyectos de gran escala de infraestructura de servicios que son de largo plazo que se formalizan a través de un contrato cuando nosotros hablamos de alianzas público-privadas para el desarrollo por supuesto que las APP también son para el desarrollo pero estas APPD nos referimos a proyectos que pueden ser de diferentes escalas que están más orientados a temas sociales ambientales educativos que son de plazos usualmente más cortos y en lugar de que el sector privado financie el desarrollo de una obra de una infraestructura diferentes actores llevan recursos a un solo tema de interés común y de interés social eso podríamos describir esa diferencia para entendernos ahora voy a dar tres ejemplos que me parece que son relevantes en este escenario el primero puede ser el proyecto NEO nuevos empleos y oportunidades que estaba dirigido a jóvenes a que jóvenes pudieran involucrar pudieran conseguir empleo mejorar sus condiciones de empleabilidad se desarrolló a partir del 2012 con un liderazgo del grupo BIT también con Australia Aid Youth International Foundation y otros actores más entre ellos ocho empresas líderes a nivel mundial que apoyaron en esto y con esos objetivos se logró hacer APDs en 12 países alcanzando a 150 mil jóvenes para fortalecer sus capacidades de emplearse para cerrar las brechas para que más de mil empleadores se vincularon al proyecto generando oportunidades que iban desde pasantías hasta oportunidades de empleo y estos son ejemplos de cómo estas iniciativas que no son las APPs que estamos hablando hoy en general pero que son APDs y que también son colaboración público-privada pueden generar impacto en el empleo ese es un ejemplo fueron 150 mil jóvenes con una inversión de más o menos 150 millones de dólares a lo largo de un periodo de seis años por supuesto después vino el COVID como Dennis ya había comentado y eso tuvo algunas implicaciones también en estos procesos nosotros en Aliarse en Costa Rica tenemos una iniciativa que estamos vinculados con un programa del Ministerio de Trabajo donde ayudamos a formar jóvenes en inglés habilidades técnicas y habilidades socioemocionales en este programa hemos alcanzado más de 5 mil jóvenes en cinco años y en este momento estamos trabajando con 1500 ¿cuál es la participación del sector privado? más de 30 empresas locales e internacionales con un negocio más internacional o más local se han vinculado a este proceso para ayudar a hacer esa colocación esa intermediación laboral y otro ejemplo que tenemos es un programa que se llama Transformate que justamente nace en medio del COVID y es que hubo una gran cantidad de pymes que necesitaron transformarse digitalmente de manera muy rápida con socios empresariales privados hoy llevamos un programa que tiene tres años y hemos capacitado en habilidades digitales y en herramientas digitales a 3600 pymes esa es otra oportunidad que puede acelerar el desarrollo esto lo hemos hecho con socios privados por supuesto y también públicos con el Ministerio de Economía y Comercio estamos vinculados en este programa y lo interesante es que este programa si uno lo ve como una empresa incluso una empresa que hoy lidere una APP unos de nuestros socios lo usan para fortalecer su cadena de proveedores otros lo usan para fortalecer su cadena de distribución otros dan este beneficio de formación a sus clientes y otros los usan para vincularse con sus comunidades aledañas entonces es una manera bastante interesante de cómo fortalecer las pymes tener un impacto en el empleo y en la generación local y cómo se vinculan estos dos temas de APPs y APPDs bueno las dos visto desde arriba son estrategias para financiar el desarrollo las dos son multisectoriales y se pueden vincular una APP puede considerar este tipo de herramientas para generar su impacto también en los sociales y en lo ambiental vinculándose con otros actores y por ejemplo con fundaciones o organizaciones de la sociedad civil que es el campo en el que vengo yo y que es un actor importante de fortalecer para darle sostenibilidad al impacto en lo social y en lo ambiental y que es el campo de financier Dennis, gracias por la invitación, por la parte de Panamá, les podemos decir que Panamá tiene un contexto muy particular, por la parte de los APP formal, la verdad que Panamá no implementó la ley de APP sino hasta el 2019, sin embargo, Panamá viene siendo un país que históricamente ha tenido una relación con APPD o lo que es la interacción entre el sector público y privado muy notoria, y mucho tiene que ver con nuestra posición geográfica, y me quiero concentrar un poquito en cómo Panamá ha sido como un melting pot que da lugar a funciones de APPD que se han dado, y por eso me quiero concentrar en tres ejemplos que dan lugar a que en Panamá existan tantas multinacionales, ONGs y sector público interactuando constantemente, dando lugar a muy buenos ejemplos de APPD, para ello, por ejemplo, están tres funciones en el 2007, Panamá tuvo el régimen de Panamá Pacífico, y ese fue un ejemplo muy, muy bueno para Panamá, en el que a raíz de la ocupación que tuvo Panamá de Estados Unidos, esa era la antigua base de Howard, y constaba de 2.500 hectáreas, eso se licitó en el 2007, y la empresa London Regional la adquiere, precisamente con el interés de tener pues un contrato más o menos de 40 años para desarrollarlo, la importancia de esto ha sido monumental para Panamá en creación de empleos, y ha sido casi que el preámbulo de lo que serían verdad las APPD, inclusive se habló muchísimo cuando se hizo la licitación del régimen Panamá Pacífico para London Regional, que era el preámbulo para las APPD, formalmente, precisamente porque era un contrato a 40 años, dio lugar hoy en día pues 2.500 hectáreas, hay alrededor de 300 empresas instaladas, hay alrededor de 8.000 empleos formales, alrededor de 7.500 informales, que han repercutido muchísimo en beneficio del sector de Panamá Oeste, y en tecnologías avanzadas, y en un salario inclusive de 1.500, 1.900 dólares para panameños, lo cual eso ha impactado mucho en esta conformación de APPD, la otra puede ser Ciudad del Saber y el régimen SEM, el régimen SEM fue también a partir de más o menos 2004-2007, me puedo equivocar con estos años, sin embargo, lo que trató fue de implementar un régimen especial para multinacionales, hoy en día tenemos 188 multinacionales, alrededor de 1.245 millones de inversión, 3.000 empleos, y eso da lugar a que en la coyuntura geográfica que tenemos en Panamá, existan esa interacción constante entre multinacionales, entre el sector de ONG, esa raíz de Ciudad del Saber, que también fue a raíz de esas fechas, que también eran antiguas bases militares, que era Clayton, y que hoy en día son 200 hectáreas, en las cuales hay 200 edificios, en donde interactúan día a día el sector de ONG, científico, cultural, educativo, y da lugar a que, por ejemplo, en APPDs, le decía a Denise antes de la conversación, que hay tantos ejemplos de APPDs que hay entre el sector público y privado hoy en día en Panamá, entre varias empresas multinacionales que se han interactuado entre ellas y el sector público, pero yo quería mencionar una que se llama Sumarse, que Sumarse ha tenido una trayectoria muy grande en el país, porque arroja alrededor de 22 instituciones, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura, Educación, 20 empresas, universidades, para la creación de empleos y de pymes. Así que creo que es un muy buen ejemplo de lo que ha sido para Panamá, tener esa base tan importante para que tantas empresas multinacionales y asociaciones puedan crear muchísimos APPDs, por ejemplo, Vice Internacional está creando en Pymes la digitalización de todas las pequeñas pymes de Panamá, e interactúen entre ellas constantemente creando tantos convenios y alianzas que serían interminables si ahorita se las presentara, pero mucho se debe a esa coyuntura que se dio en su momento de cuando nos regresaron las bases y cómo lo utilizamos. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante. Ahora volvemos contigo, Rafael. Como Vice Presidente de Estructuración de la FDN, ¿Cómo crees tú que las APPDs, las de infraestructura, las de los contratos, pueden incorporar aspectos de equidad, de diversificación e inclusión? ¿Y cómo podemos asegurar que esto ocurre desde las fases de preinversión de los proyectos? Bueno, muchas gracias. Yo voy a aprovechar, antes de contestarte, a ser un poquito necio y decir dos cosas. La primera es que he aprendido mucho de los compañeros, pues voy a comenzar. Los ejemplos de las APPDs en Centroamérica, en Panamá y Costa Rica, creo que nos enseñan mucho de cómo vincular desde el principio a las economías locales, a las MIPIMES en el proceso de estructurar, formular proyectos y luego ejecutarlos. Los ejemplos de las bases en Panamá y los ejemplos de Costa Rica, creo que nos dan una lección muy importante. Y quería mencionar que nosotros también hemos estado estructurando proyectos en el sector de salud y presente ese tema que hablábamos antes de la incorporación de modernas tecnologías, no es solamente en los grandes proyectos de transporte, sino precisamente en crear hospitales que nosotros llamamos de cuarto nivel, que van a jugar un papel muy importante después de la pandemia. Entonces, yo creo que aquí hay una lección aprendida. Lo segundo que te quiero decir es, frente a tu pregunta, antes de hablar del tema de empleo, yo creo que estos temas de inclusión, diversidad y equidad, equidad de género sobre todo, son un tema que tiene que ver obviamente mucho con cómo se generan oportunidades para los grupos más vulnerables y para las minorías, pero también tiene que ver cómo se formulan los proyectos. Tú tienes que de entrada, creo que estar seguro de que tú estás incorporando en el diseño, en la formulación de los proyectos a estos grupos y les estás dando la oportunidad de aportar al diseño. Por ejemplo, cuál es el trazado de tal manera que no estés lesionando a sitios culturales de minorías étnicas o cómo no estés, o dicho de manera positiva, cómo estés en el diseño de estaciones ferroviarias, por ejemplo, dando posibilidades de entradas separadas en ciertos horarios a mujeres por temas de seguridad. Ahora, en el tema de empleo, yo creo que el tema, la pregunta que uno se hace es, ¿deben estos proyectos incorporar unos requisitos mínimos de empleo a grupos vulnerables, a minorías? Y yo creo que eso puede ser, ahí a diferencia, digamos, del tema de conocimientos y capacidades, uno puede establecer unos requisitos, pero los requisitos tienen que ser realistas. Lo que no puede ser es que tú, al incorporar esos requisitos, estés haciendo que los proyectos no sean viables, ni desde lo económico, ni desde lo operativo. Y creo que, vuelvo y digo que creo que mucho más importante que poner números mínimos de empleo, por ejemplo, en términos de mujeres, o de grupos vulnerables, o de minorías étnicas, es crear oportunidades para que todos estos grupos tengan la misma oportunidad de entrar a ser parte de esos proyectos. Y creo que es por ahí donde el tema es mucho más importante. Creo, otro tema tal vez que es importante es la formalidad, digamos. Nuestras economías son economías donde el trabajo informal juega un papel muy importante. Estos proyectos, desde los proyectos de los APPDs que mencionaron, tanto en Costa Rica como en Panamá, como en el sector salud en Perú, y lo que estamos haciendo nosotros en los grandes proyectos que estructuramos en la financiera, que normalmente son proyectos en el sector de movilidad urbana, de diseño de lo que nosotros llamamos infraestructura vertical, de proyectos de distritos de riego o de infraestructura en colegios. Entonces, yo creo que el tema esencial es poder dar con estos proyectos posibilidades de formalidad desde la fase del diseño y la formulación de los proyectos, y sobre todo en la construcción y en la operación. Son, en algunos de estos proyectos, como por ejemplo los proyectos metroferroviarios, estamos hablando de entre 5 mil y 7 mil personas que salen de la informalidad, se vinculan al tema del formalismo en esos proyectos y tienen un impacto muy importante. Entonces, yo creo que estos proyectos tienen esas grandes ventajas. Entonces, como resumen, lo que yo te diría es, más que crear números o cuotas, es generar oportunidades, capacidades, y creo que ahí es donde la política pública y las APPs pueden jugar un papel muy importante. Y vuelvo y digo, yo creo que es el tema de formalizar gran cantidad del empleo en países como los nuestros, donde todavía el informalismo juega un papel sumamente importante en el mercado laboral. Gracias, Rafael. Un punto sumamente importante ahí que tomamos nosotros también como equipo estructurador de proyectos, desde el BID. Ahora, Daniel. Daniel, cuéntanos un poquito. En un contexto de tecnología y de capacitaciones, ¿cómo pueden las APPs facilitar el acceso y la adopción de tecnologías innovadoras en los sectores claves de la región? ¿Y cómo creen que esto impactaría positivamente en la generación de empleo cualificado? O sea, mejores empleos y el desarrollo económico a nivel regional o local. Bueno, si me permites ir a la base, 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 todo antes de empezar a hablar, es que estamos hablando de asociaciones público-privadas, asociaciones. Y yo creo que a veces perdemos ese contexto de que esto no es un contrato proveedor-cliente tradicional. Somos socios, asociación, somos socios, y ambos tenemos que llevar un camino, normalmente, bastante a largo plazo, para poder a la salud, para carreteras, para transportes, para muchos tipos de asociaciones. Y eso es fundamental, que no lo perdamos de vista. Y en ese contexto, las APPs tienen muchos motivos para existir, ¿no? Pero uno de ellos es justamente lo que me estás preguntando, es que hay que traer un know-how y una tecnología internacional. Nosotros siempre decimos, los foros en los que estamos, que intentamos hacer las cosas de forma diferente. No tiene sentido que el Seguro Social o cualquier parte del Gobierno no contrate una APPs y va a ser exactamente igual que lo que ya hay. La idea, justamente, es traer un know-how, traer profesionales de primer nivel, hacer esas licitaciones internacionales que puedan traer nueva tecnología, que puedan apoyar, digamos, al desarrollo. Pero no simplemente para que sean islas, sino, justamente, además, lo comentaba antes, para poder trasladar todo ese conocimiento un poco al resto del Estado y que, poco a poco, vayan ganando todos, ¿no? O sea, realmente no amerita ser islas independientes, sino que, realmente, yo recuerdo todos estos años cómo hemos ido teniendo muchísimas reuniones con nuestras gerencias asistenciales, nuestros directores médicos, nuestro gerente de TI, justamente con el Seguro Social, y trasladándoles esa metodología que estamos haciendo para poder aportar a todos, ¿no? Que no seamos los únicos que trabajemos de esa manera, sino en la medida que se pueda incorporar en su metodología de trabajo que también se pueda hacer. Y, además, esto va a ser ahora muy importante, justo ahora que tuvimos hace dos semanas la buena pro de los hospitales de alta complejidad de Pire Chimbote, que, justamente, el BID estuvo estructurando y que, la verdad, nos sentimos súper ilusionados de poder firmar los contratos en breve. Pues, lo que queremos, justamente, es llevar esta enseñanza que hemos ido teniendo durante casi diez años de los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kelling a Pire Chimbote, ¿no? Trasladar las experiencias, trasladar la tecnología, incluso que pueda haber movilidad laboral, ¿no?, para que haya gente que ha estado trabajando con nosotros en Lima y en Callao que se puedan trasladar a Pire o a Chimbote, ¿no? Y, para terminar, déjame darte un par de ejemplos, ¿no?, de tecnología que hemos ido aplicando. Por ejemplo, uno sería el tema de la logística. Sabemos que en Perú, creo que en algunos otros países de la región también, hay mucho desabastecimiento de medicinas, de material necesario, asistencia y tal. Nosotros hemos desarrollado con un equipo de profesionales bien cualificados una tecnología muy buena que permite no tener nunca desabastecimiento. Y no es una tecnología complicada, ¿no? Muchas veces la tecnología simplemente apoya tener una metodología diferente. En este caso es la metodología Kanban que utilizamos que nos permite asegurar siempre estar abastecidos en todos nuestros centros logísticos. Y otro, por ejemplo, es el tema de la historia clínica electrónica. Nosotros desde el primer momento, y además contractualmente, teníamos que tener en los complejos Alberto Barton y Guillermo Kelling historia clínica electrónica. Pero fuimos más allá, digamos, de lo que era la obligación normativa y tenemos una historia clínica realmente completa que está absolutamente conectada con todas las áreas de los complejos hospitalarios, ya sea atención primaria, ya sea atención especializada, ya sea unidad domiciliaria, laboratorio, diagnóstico por imagen, farmacia, absolutamente todo conectado con la firma electrónica también. Y lo que permite es asegurarse que realmente haya el mejor trabajo posible de cara al paciente y también ha conseguido ayudar a que haya más satisfacción por parte de los asegurados. Daniel, muchas gracias, es muy interesante. Y gracias por el tema de Pura y Chimbote. Ahora, Carlos, mira, considerando la inclusión social, desde una perspectiva más territorial y de población específica, algo regional, ¿cómo crees que las APPs pueden contribuir en mejorar las condiciones laborales, la calidad del trabajo y el fortalecimiento de capacidades para el empleo? O sea, ¿has observado alguna iniciativa exitosa en ese sentido? ¿Alguna experiencia muy concreta que nos puedas comentar? Sí, hay una experiencia en particular que me parece que todavía tiene que probarse, digamos, pero que es muy interesante y que puede ser una alternativa. No tiene que ser, pero podría ser el ejemplo para algunos casos en APPs. Y es el tema de que la APP genere algún tipo de fondo de financiamiento para el desarrollo local, como parte de la estructuración del proyecto. Y aquí está el ejemplo de la terminal de contenedores de Mohinga en Costa Rica, que se concesionó y entró en operaciones en el 2019. Solo para un poco de contexto, el 60% del volumen de las exportaciones de Costa Rica sale por el puerto del Caribe. Entonces, esta es la nueva terminal, que son 40 hectáreas en una isla artificial con un muelle de 650 metros y con una capacidad de 1,2 millones de teus o de contenedores de 20 pies. Y en este proyecto se consideró un canon de un 5% sobre los ingresos brutos más una contribución de un 2,5 que se ofertó para el desarrollo regional, un 7,5. Y la parte interesante de acá es que a lo largo de los años ya hay un fondo importante que alcanza varios millones de dólares, si no me equivoco, alrededor de 60 millones de dólares, que es para el desarrollo regional. Y la vertiente Caribe es una región que tiene indicadores de desarrollo más, digamos, más malos o con mayor brecha que el promedio del país y que la zona regional, digamos, en desempleo, en temas de pobreza. Y lo que tenemos aquí es un fondo que tiene las siguientes características que me parece muy interesante. Es un fondo en que los proyectos pueden concursar, se pueden presentar proyectos. Esos proyectos pueden ser de iniciativa pública, de iniciativa privada o de iniciativa mixta. Además, priorizan aquellos proyectos que dinamicen la economía local, que generen empleo y que tengan criterios de inclusión para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y el otro tema importante es que también prioriza temas, obviamente, ambientales, sociales, pero además prioriza aquellos proyectos o iniciativas que tengan contrapartida para no generar una dependencia y para vincular a otros actores y multiplicar el efecto y el impacto y la recaudación, digamos, de fondos y de recursos de diferentes actores para generar desarrollo. Tenemos un reto en Costa Rica para ejecutar estos recursos por diferentes razones, pero esa idea, esa posibilidad es una de las alternativas que puede estar sobre la mesa. Otras alternativas es lo que ya se ha mencionado y que cada vez aparece más en los contratos y es, básicamente, podríamos relacionarlos con tres elementos, la no discriminación y la inclusión en todo. Digamos, no solo en la contratación, sino como prácticas laborales, empresariales, en todo lo que tiene que ver con la APP. Luego, bueno, ahí podemos hablar de quién va a ser responsable, cuáles van a ser los mecanismos, que se definan políticas de inclusión y de diversidad como parte de lo que se exige. Entrenamiento también en esos temas. El segundo grupo de cosas podría ser el empleo de los proveedores locales, que ya hemos mencionado acá. Aquí, la transferencia de tecnología y la transferencia de conocimiento se vuelve absolutamente crítico y esto también podría ser requerido en alguna medida. Sí quiero hacer énfasis en lo que decía Rafael, no en una medida en que vuelva el proyecto inviable económicamente, tampoco, no se trata de eso. Hay que definir lo que es pertinente, lo que es adecuado. Y, finalmente, la vinculación con las comunidades. El ejemplo de este fondo que les dije es de vinculación con las comunidades, es para el desarrollo regional, pero pueden haber otras cosas. Puede haber un compromiso con el entrenamiento, con la educación dual, con pasantías, con incorporar a jóvenes, que es una población que en muchos de nuestros países tiene una tasa de desempleo mayor. Esos son ejemplos que creo que son válidos y no necesariamente todos tienen que aplicar siempre, pero creo que se van a ir volviendo más normales y van a generar mayor impacto. Carlos, muchas gracias. Muy interesante. Terminamos con una última pregunta para Cristina. Y un poco en el mismo orden de preguntas, quería escuchar para Panamá y desde tu experiencia acá, y también un poco lo que ha venido sucediendo en los últimos años, debido a la pandemia, la recuperación económica y los planes en general del país. Saber si hay políticas públicas que buscan implementar en Panamá para fomentar creación de nuevos sectores. Sabemos que Panamá tiene una economía particular y la idea es saber si tienen ideas o cuáles son las intenciones para generar nuevas fuentes para el crecimiento económico del país. Gracias, Denis. En cuanto a políticas públicas, yo quería concentrarme un poquito en el concepto de la descentralización, porque al final del día, Panamá, como muchos países de la región, pues a veces concentran muchísimo en la capital, y la descentralización es muy importante como parte de una política pública. Para Panamá, nosotros hicimos una ley de descentralización en 2015, pero tenemos todavía que camino por delante muy positivo. Hoy en día, Panamá es un país que dentro de la descentralización ha avanzado muchísimo gracias a esa ley. Hay una parte tributaria que precisamente se presenta para la descentralización, pero la descentralización no nada más tiene que ser desde el punto de vista financiero o de recursos, sino que también tiene que ser de responsabilidades y de competencias administrativas en los sectores, por ejemplo, municipios, para que realmente puedan mantener esos recursos y llevar trabajo como parte de la política pública al interior de los países, al interior de las provincias, disculpa. Entonces, dentro de ese concepto de descentralización, también para que eso funcione, tiene que ir de la mano de lo que es la consulta ciudadana, la consulta local, tiene que ir de la mano de la responsabilidad, de la accountability, de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de descentralización, uno está hablando de descentralización, más competencias administrativas dentro de las diferentes provincias, de rendición de cuentas, transparencia, que es muy importante, ¿no? Así que yo creo que ese es un tema que, pues, es importante. Dentro de los sectores para Panamá, logísticamente ha sido muchísimo nuestro, uno de nuestros fuertes, evidentemente, por la posición geográfica que tenemos. Es verdad que a raíz de la pandemia, el empleo, desde el punto de vista de logístico, bajó, como era de esperarse, ¿no? Y con lo cual tenemos que repuntar un poco en esa parte. Estábamos en 7.5, y creo que a raíz de pandemia en 8.5. Entonces, creo que esa parte, pues, tenemos que repuntar. Creo que también es muy importante, y se está enfocando muchísimo, a la parte agropecuaria. Que vamos de vuelta con la descentralización para el interior del país. Porque dentro del punto de lo que es la industria agropecuaria, Panamá tiene que apuntar realmente a tecnología, a innovación realmente, para desarrollar lo que es realmente, pues, la industria agropecuaria del país. La parte comercial, pues, Panamá siempre ha sido un país de muchas herramientas comerciales, muchos convenios, con lo cual, desde ese punto de vista, tenemos que seguir repuntando. Y también el desarrollo de las pymes. Que van mucho de la mano de la innovación también. Entonces, también pienso que, ya que la ley de 2019 es la de las APPs, pues, nos va a ayudar muchísimo como país. Tenemos tres proyectos andando actualmente, que va, dos son de infraestructura, que van a conectar dos carreteras muy importantes en el país. Y aunque no es una generación directa, sí va a ser una generación indirecta de muchos empleos, porque esas dos carreteras van a comunicar a la parte del interior del país, que va a mejorar el comercio, está conectando grupos vulnerables, va a ayudar muchísimo a la informalidad del país, que estamos, que tenemos que mejorar un poco en cuanto al empleo informal que hay a raíz de la pandemia. Creo que es un esfuerzo que todos los países tenemos que hacer. Panamá no se queda atrás en ese aspecto. Pero sí pienso que a raíz de las APPs que estamos andando, de la parte agropecuaria, la innovación, las pymes, definitivamente, y el punto logístico del país, estamos enfocados en poder mejorar ese tipo de industria. Muchísimas gracias, Cristina. Muy interesante. Yo creo que ya hemos generado las consultas. Muchas gracias a los panelistas. Fue bastante interesante. Nos llevamos acá conocimientos importantes a nivel de estructuración de proyectos, a nivel de posibilidades que existen en la región para fortalecer los mercados laborales. Entendemos que hay formas de trabajar mejor en la estructuración de los proyectos. Entendemos que hay formas de impulsar adicional a los contratos herramientas de políticas públicas para especializar los empleados, futuros empleados a sectores muy particulares. Y también entendemos que a través de la tecnología puede generarse capacidades locales para seguir ser punteros en cada uno de los sectores a nivel de la infraestructura. Con eso terminamos este panel. Muchísimas gracias a todos. Los invito a participar al panel siguiente de la ruta privada, que es eficiencia en la operación privada de activos logísticos y de transporte. Muchísimas gracias a todos y un buen día.